Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a Simple jugando en el nuevo mapa de Mirage. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo juega. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como sabéis, un servidor no tiene acceso a la beta. Por lo tanto, vamos a ver a otros jugar. En este caso, al que seguramente os emocione más a Simple, el mejor jugador de la historia de este videojuego. Así que vamos a ver cómo se siente, aunque sea de tercera persona, ¿no? Vamos a ver, Deagle en mano. Por cierto, ese rumor ya se comenta que la Deagle ha recibido una mejora. Al parecer tiene menos recoil, es más fácil disparar. Mañana hablaremos del tema, ¿vale? Porque hay cosas ocultas que Valve ha hecho y que no quieren que sepas. Y mañana, lo he dicho, toca vídeo guapo, guapo, hablando de un montonazo de cosas. ¿Cómo que no? Pero si estaban en segunda ronda, ¿no? ¿Hola? Este tío había acuchillado a alguien, si no, no entiendo absolutamente nada. El tema de los humos, ¿eh? Ya dice uno tan fácil. Bueno, claro. Simple, evidentemente, están jugando matchmaking. Aquí se tiene que pasear tranquilísimamente. Ahí falló la bala. ¡Suscríbete al canal! Me gustaría que tirara humos típicos. Vamos a ver ese humo como cubreventana. Es una barbaridad el tema de los humos. Ahora no hace falta que los tiros perfectos, que como se expanden, ¿eh? Es una barbaridad. Toma. ¡Uh, Dimitri! Pero simple, espabila. Te veo un poquito sobado. Vale. Hostias. Bueno. Aquí se está frustrando un poquito. Vale. Vamos a ver qué hace. Creo que va a tirar el molly como para... Se está tilteando, mata. Está expecteando. Se estaba diciendo yo, diciendo... Raro que no le haya metido un tiro. Vale. Vale. ¿Qué va a jugar? O sea, es el nuevo menú de compra. ¿Qué os ha parecido, chicos y chicas? ¿Os ha parecido mejor? ¿Peor? Nos tenemos que adaptar, evidentemente. Vale. Cuando la bomba se dropea, tiene color amarillo. Por cierto, han cambiado las flashes. No sé si... Ay, que lo van a acuchillar. Ay, pero ha fallado. Dimitri. ¿Eh? ¿Pero qué te está pasando? Está del Dimitri hasta los huevos. Lo que iba a decir de la flash, chicos y chicas, al parecer le han hecho menos efectiva porque la flash, cuando se jugaba en el mapa de Duskos, te dejaba sordo 5 segundos. Una barbaridad, ¿vale? Ahora lo que han hecho es que puedas ir un poquito más el exterior cuando pasa un segundo, dos segundos, ¿vale? ¿Ojito? ¡Ojo! Bueno, aquí simple sacando galones, ¿no? ¡Came, come, come! ¿Veis? ¿Veis? ¡No! Menos mal que no era Dimitri, pero bueno. Primera ronda de simple... Bueno, segunda ronda, diría yo. Está guay. Echar un poquito de B. Me gusta, simple. Vale. Hace un smoke, lo tiene abajo, le meten los scopes de subida. Cuando mucha WP, tito simple, ¿eh? Intentar con cera. Estoy intentando con cera. Ahora con la Tech-9. Pues a lo mejor le ha dado... ¡Lo está diciendo! A lo mejor ha sido... No sé si Walva no sabe lo que le ha dado. A lo mejor un Lexot, ¿no? Vale. Tienen Firebox. Mete el disparo, buen flake. Se matan por corta. O sea, como... Se está frustrando un mazo, ¿eh? Dice que es un poco aburrido. Creo que a lo que se refiere es que está acostumbrado a jugar con gente de nivel y más o menos sabe los patrones, pero jugar con gente de random del matchmaking dice que no sabes qué esperarte, ¿no? Fijaros el smoke. Fijaros el smoke. No deja gap. Bueno, creo que si hay un pequeño gap, ¿eh? Es que ahora el smoke de jungla... Antes se necesitaban dos y ahora solo con uno no deja gap. Está muy guapo. ¡Qué bien! ¡Ojito! Vale. ¿Qué le ha pasado? ¡Se lo ha craseado, tío! Se está muriendo, se está muriendo. Por cierto, Lovachinka. No sé si lo visteis. Lovachinka ha criticado bastante fuerte a Counter-Site 2. Diciendo que solo le falta lanzacohetes. ¿Qué opináis vosotros, chavales, del Counter-Site 2? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Decidme en los comentarios por lo que habéis visto o por lo que habéis jugado, ¿vale? De momento lleva 15 kills. Vale, quiere meter alguna cabecita en medio. Ahí lleva la primera. Tropea la pipa. ¿Te matas? Ahí tenemos la segunda. Bien. No sé, tío. Visualmente el mapa yo creo que es brutal. Está muy bien. Tercera tortita. Le falla mucha cuarta bala. ¡Ojito! ¡Está pidiéndole! ¡Corre, simple, corre! Simple. 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 No sé qué le está pasando, pero a mí me lo han cambiado, ¿eh? A mí a este hombre me lo han cambiado. ¿Qué está ocurriendo? No sé qué le está pasando. ¡Madre mía! Vale, siguiente ronda. En vez... Oye, le está haciendo un difference el Dimitri así en play. Vale, AWP. Vale, le están dando muchas balas. Está 25. ¿O está la sensación de que cuando recibes impactos es como que te quita más unida? No es el rojo ese, me raya bastante, ¿eh? Está preguntando si le gusta el nuevo menú de compra. Algo nuevo siempre es bueno. ¿Vamos a escuchar las famas? Todo el sonido de las famas. Me mola, me mola. Ok, no quiero probar. Ese hombre es una mierda. Como siempre, buena bala. Se pira de ahí. Y a lo mejor esa es su última ronda. Vamos a ver. Cubre de ratas. Hay gente en medio. Le meten una bala. Y yo creo que aquí va a acabar, ¿no? No sé si después está... O sea, en esta ronda después. Están dando los callouts. Pues esta es la primera partida de Simple Mirage. ¿Qué os ha parecido, chicos? Se le ha vuelto a desconectar. Nah, la verdad... ¡Let's play Valorant! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué te va a caer? En fin. A lo mejor el mapa aún tiene bugs. Evidentemente son los primeros días. Pero yo, chavales, a mí me mola bastante lo que estoy viendo de momento. Falta probarlo. Así que esperando a que llegue ese día con ganas para subirnos más contenido. Así que nada más. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Decirme qué os parece el nuevo Mirage en los comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!